Música Que pedo confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy Xavi en un nuevo video Efectivamente chicos Y pues bueno señores nada mas es para poderles comentar Que el dia de hoy vamos a tener lo que es Un directo de Clash Royale Efectivamente señores Vamos a hacer lo que es un directo de Clash Royale Pero bueno ya saben que lo vamos a tener Que hacer por Twitch así de que Aunque solamente me vea Una sola persona no me importa Voy a hacer lo que es el directo de Clash Royale Por via Twitch si no tienes una cuenta en Twitch Ya sabes lo puedes hacer lo que es una cuenta Mi cuenta esta aquí abajo En la descripción del video Ahí esta lo que es el link Para que puedan ir a lo que es Twitch vaya no bueno de hecho Bueno no es que no creo que si Bueno la verdad es que no recuerdo La verdad es que no recuerdo si puedes Entrar a Twitch sin necesidad de tener Una cuenta pero no se si puedas Comentar y todo este pedo La verdad es que no lo se Así es de que pues bueno De todas maneras Confi vamos a estar Alli en Twitch en punto de las 6 de la tarde Vamos a estar jugando ya sabiendo un rato Lo que es el Clash Royale Vamos a estar jugando con la banda Bueno en este caso con el clan de los Confis Vamos a estar jugando Echándonos unas retas etc etc Viendo las cartas que me acaban de salir Porque me acaban de dar un cofre Confi me acaban de dar un cofre legendario Efectivamente me acaban de dar un cofre legendario Y no se imaginan que pinche carta me salio Así es de que pues bueno Confi los espero el dia de hoy En punto de las 6 de la tarde Por Twitch para lo que es el directo de Clash Royale Así es de que nos vemos Confis en el gameplay Y espero contar con todo tu apoyo Hasta la proxima Confis Bueno hasta la proxima Hasta ratito Chau 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 ch